Resident Evil 6 Y Ada llega para revelar que Jake es en realidad el hijo de Albert Wesker Seis meses más tarde, Ada Wong habla con el secretario Derek Simmons Quien manda a Ada a un submarino Allí descubre que hace seis meses, ella capturó a Jake y experimentó con humanos Como ella no recuerda ninguno de estos actos, huye de allí en busca de la verdad Ahora Chris es alcohólico y depresivo Y le mandan a una ciudad asiática con su equipo Leon Kennedy se encuentra en una universidad de Estados Unidos Donde debe matar al presidente que se ha convertido en zombie Él junto a su compañera Elena Harper descubren que Neambrella había atacado esa ciudad de los Estados Unidos Llegan a un laboratorio de Neambrella y ven vídeos donde Ada Wong sale de un capullo Se encuentran con la hermana de Elena y Ada Wong dispara a la niña Quien se transforma en un monstruo, lo matan Y es ahí donde descubrimos que Derek Simmons había secuestrado a Elena y a su hermana Y ahora pretende acusarles del asesinato del presidente Huyen de allí y la ciudad es bombardeada Jake y Sherry escapan del laboratorio de Neambrella Ada vuelve a matar a uno de los compañeros de Chris La persigue e intenta matarla aunque Leon se lo impide Ada escapa y entonces pactan Chris iría a capturar a Ada Mientras que Leon iría a capturar a Simmons También descubren que Sherry trabaja engañada para Derek Simmons Este captura a Jake y a Sherry Ada infecta a Simmons con el virus C Quien muta y se acaba enfrentando a Leon Que acaba cayendo a un río Ada descubre que tiene un clon Y que es quien ha estado haciendo todo lo que ella no recuerda Simmons estaba enamorado de Ada Por lo que utilizó a una de sus empleadas para clonar a Ada Chris ve como el clon de Ada muere Y se lleva una muestra del virus C El resto de muestras fueron disparadas en un misil Hacia una ciudad El clon de Ada se transforma en un monstruo Ada lo mata Leon llega a la ciudad que ha recibido ese misil Se enfrenta a todas las mutaciones de Simmons Chris va a rescatar a Sherry y a Jake Jake se enfada con Chris por haber matado a su padre Aparece un monstruo Y Pierce se inyecta el virus C para salvar a Chris Jake y Sherry matan a Ustanak Y encuentran la cura del virus C Gracias por ver el video